Hola a todos y a todas, en el vídeo de hoy os voy a enseñar un poco como poder manipular una serpiente en este caso la mía no mudó bien la piel como podéis ver aquí ya tiene piel nueva y aquí tiene los restos de la piel vieja yo me he dispuesto a llenar una bañera para bañarla, darle calor bueno darle calor, un baño templado más bien entonces así humedeces la piel y te es más cómodo de poder manipularla y nada unos consejos básicos para poderla coger siempre lo mejor es cogerla por detrás para que no se siente incómoda, la serpiente suele detectar el calor con la lengua entonces por lo cual si la manipulas por detrás no va a notar tanto tu presencia ahí se va a dejar tocar con más comodidad dale zoom para que podáis ver la piel como le queda la piel vieja, justo aquí termina la piel vieja y está la piel nueva ya podéis ver que si le doy así con el dedo ya mismamente se la puedo quitar pero bueno, esto le tira lo más cómodo es meterla en el agua y con el agua ir haciendo este proceso de adelante para atrás de adelante para atrás en este caso tiene cachos ya rotos entonces por lo cual no le voy a poder quitar de un tiro en la piel va a tener que ir a cachos a ella le gusta más bien estar colgada todos los animales, todas las serpientes lo hacen también es una buena forma para poder obtener en el aire poner así la mano, como si fuera un palo la serpiente se va a poner más tranquila y ya veis que de mí pasa lo que anda buscando ahora mismo es el suelo para poder seguir se asegura con la cola porque está a bastante distancia veis, ya como se le quita la piel y ella también es lo que busca y bueno, dejemos de hablar que lo que os quería enseñar ahora la ponéis así en el caso de que tengáis miedo y que os ataque pero lo primero que os recomiendo si podéis acercar la imagen es empezar desde arriba en este caso la cabeza ya se la quitó la tiene ya sin piel vieja entonces ahora es empezar desde arriba y así vale falsa alarma veis lo que debéis hacer ante cualquier cosa soltáis y echáis para atrás esta no suele atacar pero siempre es bueno tener los reflejos activos y ahora desde arriba me dispongo a darle así con la mano despacito y en un rato ya le voy a quitar toda la piel es muy fácil y la serpiente con que mantengas varios días a la semana tocarla sacarla del terrario y manipularla conseguiréis que no os ataque y tener buena complicidad con el reptil como es mi caso al principio siempre os echará la boca y esas cosas es como dentro del terrario fuera del terrario siempre os va a ser mucho más cómodo manipularla que dentro dentro del terrario siempre va a ser superior porque es un terreno es lo que conoce entonces ataca normal y ahora bueno poquito a poquito ya veis que está cogiendo ahora bastante una tonalidad más viva tenía unos colores muy apagados en el cuerpo y ya lo vais notando y además aquí en el agua ya van quedando los restos de la piel que bueno esto es el peor de los casos en el que da mudado a cachos y le quedan digamos un 60% de cachos de piel en el cuerpo entonces ahí le va a ser casi imposible quitárselo porque como son cachos pequeños como este como estos pequeños que se ven por aquí para rascarlos le es muy complicado entonces bueno si le ayudamos siempre es más cómodo y hay que fijarse en las proximidades porque aquí también se le puede quedar piel y hacer herida como haga herida puede que se le caiga la punta digamos podría morir el animal por eso es conveniente quitarle bien la piel y bueno un consejo para saber si es hembra o macho la serpiente tenéis que mirar el final de la cola digamos donde está el orificio del culo este es el orificio del culo para saber si es macho o hembra se diferencia en que las hembras suelen tener del culo a la cola un recorrido muy cortito los machos en cambio suelen tener tres o cuatro veces más distancia que las hembras veis que en este caso no es ni la mitad de mi dedo el macho tendría la cola hasta aquí aunque las hembras suelen medir más que los machos pero la cola la tienen más corta y eso en todas las especies si queréis saber si es hembra o macho tenéis que mirarle la distancia del culo al final de la cola vamos a mirar si le queda algún resto de piel ya veis que ahora tiene otra tonalidad más viva y está mucho más tranquila toda tranquilita pues suelen alcanzar las pitones bolas unos dos metros como máximo las hembras los machos suelen quedarse un poco más cortos sobre un metro o un metro cuatro uno cinco pero suelen ser muy tranquilas y muy manchas este tipo de serpientes os lo recomiendo a todo el mundo en el caso de que seáis primerizos con los reptiles coger una pitón real pitón bola como queráis llamarlo pero bueno eso de los rumores que dicen que se hace bola ya veis que la manipulo y está tan tranquila que bueno poco más si tenéis alguna duda pregunta o comentario no dudéis en hacerlo en mi canal os lo agradezco si os gustan mis vídeos suscribiros y nada más nos despedimos hasta el próximo vídeo muchísimas gracias a todos y hasta la próxima hasta luego